Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este espacio de conocimiento y de amistad sobre Bitcoin y Blockchain. He preparado un reporte lleno, lleno de información muy interesante el cual les voy a compartir en este momento desde San José de Costa Rica al ser el día martes veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Es tempranito en la mañana es las siete y cuarenta y cinco en San José de Costa Rica. He titulado el cashers, bolters, bitcoiners, estén atentos. Mientras el mundo arde. La verdad es que es impresionante lo que está sucediendo. En el día de ayer, lunes veinticinco, ya está guindado en academia y en el canal de podcast de su preferencia, el reporte semanal número veinticinco. Y mañana iremos con el reporte episodio ciento setenta. He incluido un lindo video de los amigos de Max Autín, con los cuales yo me formé el año pasado y fue un excelente inicio. Además de eso, le comencé a leer los libros sobre la nueva criptoeconomía, como el libro de el doctor José Manuel Torres, que se vende en todo el mundo. Y por supuesto, asistir a todos los zooms que se hacen para poder tener la información y tomar la mejor decisión inteligente. De esta manera, escribí el libro de Bitcoin a Bitcoin Ball y lo publiqué en Kinley Amazon en el mes de mayo del dos mil veinte. Aparte de eso, si las circunstancias lo permite, ya que el mundo está ardiendo y todos los países europeos y otros países se están recogiendo nuevamente, pero si 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 las posibilidades lo permiten y los aviones lo permiten y la salud lo permite del veintidós al veintisiete de febrero, será el lanzamiento de la segunda moneda del señor Eyal Abramovich, el CEO de MindBest. El contenido de este webinar del martes veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Peor recensión mundial desde la segunda guerra. Haremos referencia a la reunión de Davos del veinticinco al veintinueve de enero el foro económico mundial. Mientras el mundo se hunde, anuncios para Bitcoiners, Volters y Elf Cashers de Ciudad Minera o Mining City. A pesar de haber caído brevemente por debajo de treinta mil dólares durante la semana del dieciocho al veinticuatro de enero, los fundamentos en la cadena de bloques para el Bitcoin siguen siendo sólidos, lo que indica espacio para un mayor crecimiento. El resto del mercado descifrado, los altcoins están creciendo aún más rápido, con algunas excepciones, como por ejemplo el Bitcoin Bolt, como vimos en el episodio anterior de el número ciento sesenta y nueve. Para aquellos con Bitcoin Bolt, favor tomar nota que a partir de mañana veintisiete de enero podrá volver a utilizar la funcionalidad de staking de Mining City. Esto podría ayudarlo, ya que las recompensas mineras de Bitcoin Bolt están bastante bajas en un bajo histórico y además la compañía ha tenido una política desde mi punto de vista equivocada de no dejar que la gente redirija su poder de minería del Bitcoin Bolt al Bitcoin. Puede encontrar las nuevas condiciones de staking en el back office o nos envía unas líneas con los datos de contacto que pondremos al final. Bueno, comienzo con lo que me gusta que es unas noticias porque si no vemos el entorno es difícil que entendamos lo que está sucediendo en el país, en la comunidad y en el vecindario de cada uno de nosotros. En el New York Times en español hacen referencia a Wuhan un año después, la primera ciudad post pandémica. También hablan de nuestra amada América Latina, la paz fea de El Salvador, de Colombia, los colombianos preguntan quién atrevería a patentar la panela. En fin, es un periódico interesante. Para aquellos que quieren enterarse de las noticias del mundo, una de las mejores formas es la página kiosco punto net. Pueden ir a Europa, pueden ir a Asia o en este caso tengo la prensa de América Latina. Ellos dividen entre las noticias generales, la prensa deportiva y la prensa económica. Es una fuente de información para los periódicos. Empezamos a ver la agenda de Davos del año dos mil veintiuno. Y una de las principales enfoques que ha habido en este foro mundial es acerca de el stakeholder capitalismo. Es decir, un capitalismo diferente que no está centrado únicamente en los accionistas, sino que también está centrado en los clientes, en los proveedores, en los empleados y en las comunidades. Si quieren saber más de este concepto, las ideas son sumamente importantes de conocerlas y discutirlas. Pueden leer el libro del inventor del foro de Davos, el señor Klaus Schwab, con el título de Stakeholder Capitalism. A global economy that works for progress, people and planet. Si les interesa el tema del capitalismo y del mundo en la actualidad, hay un libro de Rebecca Henderson que también les podría recomendar echarle una mirada como es Reimagining Capitalism in a World on Fire. Describe muy bien lo que está pasando con el mundo que está encendido, está candente. En la reunión de Davos, según la prensa de Japón, Big Times, hay el restablecimiento de monedas digitales. Se ha revelado que los días veinticinco y veintiocho de enero se celebrará una sesión titulada restablecimiento de monedas digitales en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Recientemente hice un episodio únicamente sobre el Foro Económico Mundial y sobre el grupo de personas que está dedicada a estudiar las criptomonedas. Lo pueden buscar en el canal Ralvin. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. De la prensa de Singapur, que me encanta consultar, tenemos la reseña, como en muchos otros periódicos, del discurso que dio Xi Jinping, el presidente de China, en el día de ayer en Davos. Con la pandemia COVID-19 hundiendo al mundo en su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la batalla contra el estallido social, el presidente chino Xi Jinping ha instado a los líderes mundiales a cooperar para hacer frente a la crisis de salud pública y salvar la economía mundial. En un discurso especial en el evento virtual del Foro Económico Mundial, la Agenda Davos, el líder chino pidió un nuevo enfoque en la cooperación multilateral y el rechazo del aislacionismo. Es decir, el concepto base aquí y como lo reseña Strike Times de Singapur, el aislamiento arrogante siempre fallará, dice Xi Jinping en el evento virtual del WEC. Si quieren oír en español, les he puesto aquí el enlace y recuerden que esta presentación estará guindada en mi página de Academia.edu Rafael Vilagut de la Universidad de Costa Rica. Para las noticias de América Latina me encanta la plataforma de Infobae y esta fue una de las que dio la primera noticia en el día de ayer que el Senado de los Estados Unidos confirmó a Janet Yellen como la secretaria del tesoro estadounidense. Primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar ese cargo. En la revista de Forbes hacen mención a que los demócratas están planificando un nuevo plan de estímulo y ahorita hay una gran polémica porque a pesar del plan que anunció el presidente actual Biden todavía no ha sido aprobado. Mientras tanto han habido muchos disturbios en todo el mundo por diferentes motivos. En este caso esta foto es de la plataforma Enlace Judío que es una cooperación de México con Israel y resulta ser que en ese país que debe tener unos siete, ocho, nueve millones de habitantes, el diez por ciento son judíos ortodoxos y los judíos ortodoxos están en contra de la vacunación y también están en contra de la el confinamiento. Por eso han habido muchos disturbios en diferentes partes de Israel, especialmente con los judíos ortodoxos. También han habido disturbios desde el día veinticuatro en la ciudad sureña de Países Bajos en Joven, la cual conozco muy bien y visité muchas veces porque era el hogar de mis socios holandeses cuando yo trabajé en el sector de turismo en Barcelona. No solamente trabajé en Citigroup, sino que me dediqué a otras industrias como la industria del turismo y la industria petrolera. Hice varios viajes en joven y nunca me imaginé ver en las noticias esas ciudades tan lindas de Holanda como en joven muy cerca de Maastricht o la la ciudad de Amsterdam. Miren esta señora detrás hay una ballena que tienen unos chorros de agua que le echan a la gente. Habían muchos caballos, había muchos carros incendiados, bicicletas incendiadas y a esta señora le tocó que le dieran un buen golpe. Así estuvo la situación en Holanda, en en joven, en Israel y en muchas partes del mundo. El Banco Central Europeo anunció ayer que seguirá comprando la deuda pública y privada de la eurozona. La verdad es que Europa tiene una gran ventaja sobre el resto del mundo porque es una comunidad y la unión hace la fuerza y habiendo un banco central que puede darles ayuda como se la da a España, mucha gente aunque no esté trabajando está recibiendo su salario. Eso lamentablemente no ocurre en América Latina y en otras partes del mundo. En Asia, países muy avanzados como Corea del Sur, si tiene estos planes de ayuda. Igualmente en los Estados Unidos, pero en América Latina nos tenemos que buscar la vida. Joe Biden ofrece vacunar a un millón de estadounidenses por día en unas tres semanas y lógicamente una de las plataformas que yo sigo, que es Yahoo Finance, la sigo en YouTube y la sigo en Internet. Hizo un foro con estos cuatro personajes para ver la veracidad porque la fake news de los políticos nunca acaba. Los políticos prometen y prometen y prometen y prometen y después está la realidad. En Italia, el primer ministro italiano dimitirá en el día de hoy por la falta de apoyo. Italia es un país que me encanta. En Venezuela había muchos italianos. La comida me fascina y es un país que al hacerle seguimiento sé que ha tenido gravísimos problemas desde hace muchísimos años. Además de eso, el año pasado en Milán comenzó una crisis eh sanitaria sumamente grande. Por cierto, saludos a mis amistades de Roma, de Italia, de Florencia, de Venecia, que están viviendo ahí desde hace muchos años o los venezolanos que recientemente se fueron a Italia un país en el cual tengo entendido que hay tantos impuestos que cobran impuestos hasta por cada televisor que usted tiene en su casa. Costa Rica me siento muy orgulloso de mi país materno y hacer a el Tico Times reseña que va a vacunar a la población adulta en su totalidad. Para ver en español podemos leer el Twitter que sacó el presidente Carlos Alvarado Quesada diciendo firmamos el presupuesto que brinda recursos para vacunar contra el C diecinueve a toda la población mayor de dieciocho años sin contraindicaciones médicas que somos tres punto siete millones de personas. En un video anterior yo anuncié que estoy dispuesto a vacunarme tan pronto me llamen eh según la agencia de internacional del trabajo todo esto que está sucediendo en el mundo ha repercutido en la pérdida de ocho punto ocho de horas laborables de trabajo lo cual se traduce a nivel global en una pérdida de doscientos cincuenta y millones de puestos fijos por lo tanto es la crisis más grande y el mundo está que arde. De acuerdo al director general del International Labor Organization o la organización internacional del trabajo el señor Guy Ryder lo más afectado los grupos más afectados son los de jóvenes y los de mujeres por eso me encanta la cripto economía el bitcoin y la blockchain porque no hay diferencia entre edades entre hombres mujeres entre género no hay diferencias de ningún tipo es una tecnología persona a persona en cambio en la economía real ya vemos que las mujeres generalmente cobran menos debido a su estado de embarazo cuando van a tener un hijo y también por razones posiblemente históricas y los jóvenes que tienen pocas experiencias también les cuesta mucho para insertarse en el mercado laboral. Hace tres días hice un reporte especial sobre los adultos mayores que pueden estar pensando en jubilarse a los setenta y cinco años ya que no es raro vivir hoy día más de cien años y al día siguiente hice otro episodio enfocado entre la juventud ustedes en el canal de ralvi tienen más de doscientas horas de formación de calidad mientras se pierden los doscientos cincuenta y cinco millones de empleos los ricos son más ricos estuve leyendo ayer que con lo que han incrementado su riqueza las diez personas más ricas del mundo habría para vacunar a todo el mundo y para que nadie cayera en la pobreza así es la situación mientras hay gente que se puede comprar un apartamento lujosísimo en Dubai en Nueva York en Shanghai en Ciudad de México en Tokio hay montones de personas que están siendo desalojados de su pequeño apartamentito o de la habitación o el cuartel donde viven por eso quiero compartirles este video la cripto economía tiene sentido el cual hace énfasis en la plataforma de ciudad minera y las monedas que ha inventado el señor Eyal Abramovich como son el proyecto del bitcoin ball que nació en el dos mil diecinueve y el proyecto del electric cash que nació en diciembre del dos mil veinte yo les hago seguimientos a estos proyectos porque los considero que son excelentes conceptos y proyectos que pienso que a partir de tres cuatro cinco o más años podrían detener una gran usabilidad por ahora la usabilidad es mínima es insignificante quiero comentarles las noticias de coindes en las cuales la universidad de Harvard la cual conocí cuando hice mi posgrado en ingeniería empresarial en Boston la universidad de Yale diferentes instituciones han estado comprando bitcoin según una noticia del día veinticinco de enero del dos mil veintiuno además las noticias de coindex mis amigos de Nueva York el bitcoin llega a treinta y cuatro mil ochocientos y la volatilidad de ETH se va al infinito entonces es una de las plataformas que les recomiendo seguir hace catorce horas la gente de coin telegraph la pareja perfecta tanto bitcoin como defi anuncian y tiran de los mercados de criptomonedas como les comenté que estoy haciendo seguimiento a los proyectos de bitcoin bol y el cash en ningún momento gente como coin des o como coin telegraph han hecho mención a estos proyectos la única plataforma que hizo una mención al bitcoin bol en enero del dos mil veinte fue la de yahoo finance y en ese artículo muy interesante explicaba las bondades que podría tener el proyecto del bitcoin bol en otra noticia elección del editor glass no predice un rebote en el precio de bitcoin de lo cual estaremos hablando hoy porque en el día de ayer a la publicación del episodio no había salido el reporte de la semana número cuatro que da las métricas del bitcoin comienzo con noticias noticias de interés por eso el título el cashes voltes y bitcoines estén atentos esta presentación está llena de noticias informativas atención el cash no está minando todavía estimada comunidad de mining city o ciudad minera en respuesta a sus numerosas consultas le informamos que las recompensas de minería de electric cash que habían aparecido temporalmente para algunos de ellos se habían producido debido a un error técnico imprevisto la verdad es que este eh segunda parte del dos mil veinte y primera parte del dos mil veintiuno ha estado plagado de errores de fallos involuntarios de errores logísticos que han afectado a los el cashes voltes y bitcoines espero que la última locución que hizo el CEO Greg Rogowski el indicó y lo pueden escuchar que iban a compensar todos los inconvenientes así pues se suma un nuevo inconveniente y si se cumple la promesa de Greg Rogowski el CEO de mining city estos inconvenientes van a ser compensados tenga en cuenta que cualquier información sobre este asunto era incorrecta y que la minería el cash aún no se está llevando a cabo en mining city es muy bueno que ellos escriban esto de esta forma porque nadie sabe cuándo fue el bloque génesis pero desde el mes de diciembre se está minando con quinientos monedas de recompensa el el cash que yo sepa no está establecida la fecha del bloque génesis y el explorador del el cash es una página que no está terminada sigo leyendo tome en consideración que hemos introducido algunos registros en algunos de sus saldos o balances de bitcoin para corregir el error y que este problema técnico ya se ha solucionado por nuestra parte sin embargo hay otros problemas técnicos que no se han solucionado como son el redirigir la potencia de minería a la moneda de la preferencia desde el 4 de diciembre está este problema y hoy 26 de enero no lo han resuelto ojalá que lo resolvieran tan rápido como este de el cash si desea obtener más información sobre la preventa de planes de minería de el cash lea el anuncio del back office la minería del bitcoin es ahora más difícil que nunca y hay muchísimas razones es tan rentable todo el mundo quiere minar bitcoin se han acabado las órdenes hasta el mes de mayo por los principales productores de robots o de ordenadores que se utilizan en la minería del bitcoin además de eso cada cierta cantidad de bloques específicamente 2016 bloques se ajusta el nivel de dificultad y en el mes de enero han habido dos récords en el nivel de dificultad la dificultad de la minería del bitcoin se ha disparado a un nuevo máximo histórico en medio de los informes sobre la escasez mundial de chips que afecta al sector minero de china y de todo el mundo esta noticia es de mis amigos de decrypt y es del 25 de enero otro aviso de la comunidad de mining city promoción adicional de stacking y aclaración de la funcionalidad si usted no ha podido redirigir su potencia de minería del bitcoin ball al bitcoin o si usted tiene bitcoin ball guardados hay una forma en la cual usted podría beneficiarse que es con el stacking y en esta nota hace mención acerca de la tercera vez que la compañía ofrece esta oportunidad la primera vez que la ofreció se terminó en dos horas la segunda vez que la ofreció se terminó en 72 horas y están informando aquí que a partir del día 27 de enero podrá volver a utilizar la funcionalidad de stacking en mining city puede encontrar nuevas condiciones de stacking en el anuncio que se encuentra en el back office para poder hacer stacking con bitcoin ball tendrá que recoger sus bitcoin es decir los tienen que pasar del balance de minería al balance general lo que transferirá su bitcoin ball de su saldo de stacking a un saldo general de bitcoin ball es decir el que ya hizo stacking no va a tener un nuevo stacking automáticamente todo el mundo va a tener que seguir instrucciones si quiere utilizar esta tercera ola de stacking si tienen dudas se pueden comunicar con su auspiciador o su patrocinador y si no tienen con muchísimo gusto yo les puedo dar algún tipo de ayudita así pues que si usted tiene bitcoin ball y desea más entonces pruebe stacking si va al monedero y si va a bitcoin ball verá una pestaña que dice stacking que es nueva además del balance general del balance de minería de pagar por alguien del depósito de la transferencia de fondos de la transferencia interna y de la vista general una de las grandísimas ventajas para el un millón de usuarios de mining city es que nosotros nos podemos hacer transferencia a costo cero además de eso nosotros podemos pagar por el robot de alguna otra persona y esa otra persona nos puede dar el dinero fiat en la moneda que nosotros acordemos con ellos son muchísimas las posibilidades que nos brinda la plataforma de ciudad minera incluso si usted no tiene activo un plan de minería por lo cual yo le recomiendo que si no tiene una cuenta en ciudad minera apresúrese a aperturar bajo la organización de la persona que lo invitó la persona que lo instruyó y si no tiene a nadie puede también comunicarse conmigo y le puedo indicar cómo abrir su cuenta gratuita de ciudad minera no es requisito el tener que comprar un robot el único requisito es que sea mayor de edad que no viva en los estados unidos o que no sea estadounidense porque en los estados unidos hay unas normas muy estrictas y la compañía todavía no cumple con esas normas pero si usted pertenece al resto del mundo y no vive en uno de los países donde están aclarando el negocio como es en Canadá en Chile en Italia en Filipinas entonces usted puede abrir una cuenta en ciudad minera si usted vive en cualquiera de esos países también la puede abrir pero hable con la persona que lo está invitando para que le indique claramente que son las cosas que sí puede hacer y que puede beneficiarse y las cosas que le recomendamos que tenga un poco más de cautela en esta pestaña explican que el stacking significa simplemente mantener las monedas sin usar durante un cierto tiempo para obtener recompensas es decir que usted puede tener recompensas de una moneda ya sea minándolas o haciendo stacking lógicamente también las puede comprar y por eso esta plataforma es magnífica porque sin tener el primer robot usted puede abrir una cuenta va a tener gratis billeteras de bitcoin de bitcoin ball y de el cash y usted con la persona que lo está invitando le podría adquirir los primeros bitcoins o los primeros bitcoin ball o si decide por el cash puede poner en stacking el bitcoin ball o podría también comprar un plan de pre minería del el cash o electric cash es un abanico muy interesante de posibilidades y lo interesante es que usted las comprenda bien para que tome una decisión inteligente en el día 24 hubo una masterclass y estaba circulando en el día de ayer un pdf con 19 páginas he capturado la página de stacking de el bitcoin ball el cual estará activo empezando el día de mañana 27 de enero por 30 días de stacking la recompensa de el cash será 3% y la cantidad total de stacking disponible será de 4 millones 200 mil bitcoin ball por 60 días la recompensa será de 6% y estará disponible para 2 millones 940 mil bitcoin ball y por 90 días el stack la recompensa de el cash será 9% pero no se termina ahí sino que también va por 120 días 150 días 180 días 270 días y 365 días a todas estas algunos de ustedes que no conocen el proyecto de el cash se estarán preguntando qué es esa criptomoneda es la segunda moneda del señor Eyal Abramovich es para transacciones rápidas y baratas utiliza el protocolo SHA256 es una moneda segura en el sentido de que utiliza el algoritmo prueba de trabajo proof of work y está basada en atributos como el poder de gobernación y el stacking para más información nuevamente comuníquese con la persona que es su auspiciador en mining city usted tiene las siguientes opciones minería del bitcoin minería del bitcoin ball y pre minería del electric cash la que estoy recomendando a partir de diciembre del 2020 es la minería del bitcoin si ustedes ven algunos de los episodios del año pasado hasta el mes de octubre más o menos estuve recomendando la minería del bitcoin ball es esto una contradicción de ninguna manera el mercado cambia y las condiciones del mercado cambia y por eso hago un seguimiento muy de cerca al bitcoin ball porque desde enero hasta o si desde enero hasta noviembre el las recompensas mineras del bitcoin ball superaron las recompensas del bitcoin sin embargo este no es el único criterio que uno tiene a la hora de seleccionar una criptomoneda para la minería por esa razón es importantísimo que usted no se meta en este negocio con principiantes o con amateurs sino con un coach o un patrocinador que sea profesional y que sea objetivo y que le diga las cosas como son con la verdad la pregunta que le hago a usted que me está oyendo hoy no cree que ya es hora de que comience a minar sus propios bitcoins a como está el mundo el no tener criptomonedas es un riesgo gigantesco es algo temerario ciudad minera ciudad minera nos da la posibilidad no solamente del bitcoin sino que si usted es una persona con mucha adrenalina y con un alto nivel de riesgo podría también ponerse a minar el bitcoin ball o el electric cash así que para cada gusto hay un producto yo personalmente por todo lo que he estudiado desde diciembre del 2020 y ahora en enero del 2021 recomiendo cuando me preguntan la minería del bitcoin sin embargo esta presentación es con carácter educativo y académico y no representa ninguna asesoría ni ningún consejo de inversión o de desinversión lamentablemente vemos como aparece la pestaña la asignación de minería no está disponible dice actualmente pero no está disponible desde el 4 de el 4 de diciembre es decir que ya tiene más de un mes largo que no está funcionando así que hago un llamamiento a mining city para que se pongan las pilas y así como resolvieron el inconveniente de la minería de el cash resuelvan rápidamente el inconveniente de la redirección de la minería a la moneda de la preferencia pero si usted quiere comprar un plan de minería de bitcoin lo puede hacer o de bitcoin ball o de electric cash lo que usted no puede hacer es redirigir de una moneda a otra hasta que ellos no solucionen esta funcionalidad como forma ilustrativa de las dos últimas semanas están las recompensas mineras para una compra de 500 dólares o de 5 tera hash en ciudad minera como ven en la escala va de 0 a 1 dólar y esto es porque son 5 tera hash que es una partecita muy pequeña de un robot los robots típicos de ciudad minera son de 57 tera hash sin embargo los más novedosos y nuevos del mercado llegan hasta 110 o 120 tera hash usted debe familiarizarse con las unidades tera hash peta hash y exo hash por eso es que usted no puede comenzar a minar con una persona principiante o amateur debe de asociarse con alguien que tenga experiencia y que si usted le pregunte que es un peta hash le pueda contestar o un tera hash o un exo hash como vemos por más de el doble la recompensa minera en el periodo que se muestra de el bitcoin supera a la recompensa minera del bitcoin volt esta es una situación en este momento de mercado porque como les comenté la minería del bitcoin volt fue muy buena desde enero hasta agosto del 2020 a partir de julio las recompensas del bitcoin volt mensuales comenzaron a mermarse comportamiento de los precios del bitcoin y del bitcoin volt como vemos el mercado de bitcoin en el cual voy a profundizar en el reporte semanal de glass note es un mercado de toros que ha sufrido una corrección pero las correcciones en la tendencia alcista son normales en cambio el mercado del bitcoin volt desde el mes de agosto y septiembre es un mercado de osos y la tendencia es una tendencia a la baja y al igual que en la tendencia al alza hay correcciones hacia el baja en la tendencia hacia la baja hay correcciones hacia el alza pero no se puede obviar que la tendencia del bitcoin es una tendencia al alza y que la tendencia del bitcoin volt es una tendencia a la baja de una forma más clara me es difícil explicárselo vuelvo a repetir en una tendencia al alza pueden haber correcciones a la baja como hubo aquí como hubo aquí como hubo aquí y como han habido acá y en una tendencia a la baja pueden haber correcciones al alza como aquí como aquí como aquí pero eso no cambia que la tendencia del bitcoin sea al alza por eso yo espero que en poco tiempo podamos llegar a 50 mil dólares por bitcoin en cambio los las expectativas en 12 meses del bitcoin volt según wallet investor es que pueda llegar a 5 dólares en 12 meses esa es la situación otra de las páginas que sigo sobre la blockchain porque bitcoin es una criptomoneda pero el hecho de usted abrir una cuenta en mining city le va a dar mucho conocimiento sobre la blockchain sobre los contratos inteligentes y una de las páginas o plataformas que hablan mucho de la blockchain es esta chain news que es una página china por ejemplo el artículo una carta a los inversores tradicionales desde una perspectiva macro para invertir en activos digitales razonables es una plataforma que les recomiendo visitar de vez en cuando volviendo a las oportunidades que les ofrece ciudad minera en un mundo que está completamente incendiado y en el cual se han perdido 255 millones de empleos fijos y esta cifra está creciendo cada vez más porque la pandemia está muy lejos de solucionarse en este sentido usted tiene oportunidades sin comprar ningún robot educarse esto es gratis pero de nada sirve educarse si usted no tiene ingresos la gente que sabe mucho pero que no actúa no gana mucho por eso es que hay hay conduciendo Uber que no tengo nada contra ellos muchos profesionales que lograron comprar su carro pero que saben mucho pero no saben otra cosa que por ejemplo conducir un Uber o que no saben otra cosa que cocinar eso no está nada mal está muy bien que usted pueda tener ingresos cocinando limpiando conduciendo un Uber pero por qué no a partir de 300 dólares ponerse a producir su propia criptomoneda de minería de Bitcoin que es la que estamos recomendando pero si hay cambios en el mercado esté segurísimo que yo sé el primero que le va a decir utilice el botón de redirigir la minería a esta otra moneda que pienso que le va a favorecer más de manera que desde 300 dólares hasta 12.600 dólares usted tiene el plan básico que es de 3 terahash el plan estándar que es de 6 terahash el plan bronce que es de 12 terahash el plan plata que es de 24 terahash el plan oro que es de 42 terahash y si su presupuesto se lo puede permitir el plan platino que usted paga 12.600 pero usted obtiene 138 terahash por segundo que es más que el mejor robot moderno ASIC SHA para la minería de bitcoins entonces aquí están las cartas echadas usted si no tiene cuenta en ciudad minera ábrala de inmediato y asesórese para ver cuál es el mejor plan que le conviene la metodología que tenemos en el movimiento la segunda oportunidad la cual aprendí de mi coach mi querido amigo José Luis Santa María volar o santa es que usted debe hacer una reunión privada con la persona y entender su situación nuestro grupo los líderes del movimiento la segunda oportunidad tenemos una metodología del análisis de necesidades de bitcoin el cual es gratuito confidencial personal y en 15 a 30 minutitos lo vamos a ayudar para que usted decida su éxito o su fracaso porque cada quien debe de tomar sus propias decisiones una de las ventajas de esta plataforma además de que no vas a conseguir terash en casi ningún lado es que vas a comenzar a ingresar recompensas a los 10 días de activar su plan de minería cualquiera que usted haya escogido lo típico que sucede es que uno comienza con por lo menos dos planes la cuenta principal y la cuenta uno o con tres cuentas la cuenta principal la cuenta uno y la cuenta seis pero hay personas que ven esto como un negocio y lógicamente usted no comienza un negocio con 300 dólares o 600 dólares para que esto sea un negocio tienen que invertir o poner mejor dicho poner porque son planes de minería que no se parecen en nada a una inversión es un alquiler de un robot debería de comprar un plan de minería de por lo menos 4200 dólares si es que usted quiere ponerse un negocio pero lo ideal es que sea de 30 mil dólares de 45 mil dólares para empresarios o emprendedores que tengan esa capacidad lo interesante es que qué negocio usted puede poner en el cual en 10 días comience a producir por 1100 días en los negocios tradicionales usted si hace las cosas correctamente necesita una patente necesita un local necesita electricidad necesita salarios necesita un montón de cosas y de capital de trabajo en este negocio el capital de trabajo que se consume es el alquiler del robot pero en mi caso mi experiencia les puedo decir que minando Bitcoin Ball en la época buena del Bitcoin Ball yo recuperé lo que puse en mis primeros dos robots en 76 días ahora sí voy con el reporte semanal de Glassnode del día de ayer 25 de enero del 2021 Bitcoin tuvo otra semana tumultuosa por segunda semana consecutiva cayendo por debajo de los 30 mil dólares por primera vez desde inicios de enero después de comenzar la semana en 35 mil 870 el Bitcoin comenzó a disminuir el miércoles alcanzando el mínimo de 29 mil 100 dólares temprano el viernes por la mañana antes de subir gradualmente y terminar la semana en 32 mil 300 en general el Bitcoin perdió en la semana del día 18 al 24 de enero un 10% y aquí está el diagrama de velas Glassnode predice un rebote en el precio del Bitcoin y esta noticia la pueden leer en Cointelegraph así que sigo con las métricas de Glassnode en este caso la actividad inversora es muy alta domina la compra la cantidad de monedas que se mueven entre inversores sigue siendo muy alta si bien normalmente vemos impulsos discretos de movimientos de monedas este último mes de enero parece un solo impulso de compra muy grande lo que he llamado la madre de todos los impulsos esto es según un analista de Glassnode algunas de las métricas de Glassnode para la semana 4 del 2021 comencemos por el mercado bajista o de los osos porque atacan de arriba hacia abajo la métrica beneficio pérdida neto número realizado de Bitcoin se está acercando a exceder el rango verde perdón de creencia y se está moviendo hacia el rango azul de euforia esto lo vamos a ver en las próximas láminas anteriormente cuando este métrica NUPLE ha entrado en ese rango esto ha señalado un tope global vamos para el mercado de los toros que es el que está prevaleciendo en el Bitcoin la métrica S O P R ajustado se ha establecido después de aumentar durante varios meses esto significa que las monedas que se mueven entre inversores por hora 24 horas en promedio ya no se venden con ganancias para que esta métrica baje los inversores tendrían que estar dispuestos a vender con pérdidas lo que es poco probable ¿qué significa esto? que si usted compró el Bitcoin a 38 mil dólares y ahora está en 32 mil lo más probable es que usted no venda porque lo más probable es que usted opine igual que la mayoría de las personas que hay una corrección a la baja temporal pero que el precio del Bitcoin está en una tendencia clara ascendente y que va a llegar a 50 mil a 100 mil a 300 mil y eventualmente a un millón de dólares eso es lo que significa esa métrica aquí tenemos justamente esa métrica de el A del S.O.P.R. ajustado el promedio de 24 horas de Glass Note y tenemos la otra métrica de los OSOS que es el N.U.P.L. yo les recomiendo que entren en la página de Glass Note y se se vayan familiarizando con estas métricas porque escapa al objetivo de esta presentación que es para principiantes el poder entrar en más detalles lo que estaba sucediendo en el ecosistema cripto en el momento que comencé a realizar este webinario el Bitcoin se encontraba en 31 mil 698 con 50 como han pasado unos minutos voy a ver en cuánto está en este momento el Bitcoin y el teléfono celular me dice que está en 31 mil trescientos cuarenta y ocho punto ochenta y uno el Bitcoin es la mayor moneda por capitalización de mercado esta métrica no es muy correcta porque hay entre cinco y seis millones de Bitcoins que están extraviados así que mucho cuidado con la gente que se rige solamente por la capitalización de mercado este concepto aplica también para el Satoshi Vision y el Bitcoin Cash porque también se han perdido millones de esas criptomonedas en segundo lugar está la moneda ETH de la cadena Ethereum en segundo lugar en capitalización de mercado y es la primera moneda en lugar de número de transacciones no de volumen sino de número de transacciones en tercer lugar está el estable Bitcoin ligado al dólar el Tether que no tiene sentido porque el precio siempre va a estar parecido a un dólar pero es la moneda con mayor volumen como se ve aquí que el Ethereum y que el Bitcoin de puesto número cuatro está el Polkadot y en el día de ayer hicimos un reporte semanal sobre las diez principales criptomonedas que incluyen al Bitcoin Cash una plataforma que me encanta mirar es Coin360 porque de manera gráfica ustedes pueden ver por el tamaño del cuadrado o por el color si la moneda está subiendo o está bajando y cuál es la dominancia además hay mucha información sobre los exchanges y sobre la capitalización de mercado en CoinMarketCap solamente están los precios del BitcoinBolt pero no está la capitalización de mercado del BitcoinBolt en el momento en que comencé a hacer esta presentación el precio del BitcoinBolt estaba en 64.10 sin embargo en este momento el precio del BitcoinBolt ha bajado a 63.29 WalletInvestor espera que el precio del BitcoinBolt en 10 meses o 12 meses pueda llegar a 5 dólares y yo soy exactamente de la misma opinión y por eso en la presentación de ayer puse los items o los puntos que deberían de resolver conjuntamente los CEOs de MindBest y de Mining City más el CEO de ElectricBolt para poder darle el valor al BitcoinBolt no el precio sino el valor porque el BitcoinBolt tanto perdió precio como perdió valor y por qué el BitcoinBolt perdió valor porque lo que le da valor a una criptomoneda es su hash rate y han secuestrado o han quitado unilateralmente 13.5 o 16.5 exo hash y han dejado a la criatura con un exo hash recordemos que un exo hash es un millón de tera hash es decir que el BitcoinBolt tiene un millón 547.000 tera hash o 1547 peta hash por segundo o en este caso 1.547 exo hash esto le quita completamente valor al BitcoinBolt y si no tiene valor pues mucho menos tiene precio por eso es que hace unos minutos el BitcoinBolt estaba en 64.27 y en este momento está en 63.29 en circulación hay 10.712.000 BitcoinBolt y la capitalización de mercado es de 688 millones de dólares aquí vemos como el BitcoinBolt está basado en la tecnología de blockchain prueba de trabajo SHA 256 y aquí están los últimos bloques minados de BitcoinBolt otra cosa que le quita valor al BitcoinBolt es que el único minero que lo puede minar desde el 28 de abril del 2020 es el pool de BitcoinBolt que está constituido por MindBest o por los pools que MindBest haya contratado MindBest es una empresa de minería que tiene la sede en Polonia y que tiene las granjas mineras en Caxajistán y en China además de eso MindBest tiene oficinas de representación en Japón en Israel en Polonia en China en Caxajistán en los Estados Unidos que yo recuerde esa sería la situación del BitcoinBolt y yo los invitaría si usted es una persona principiante a que vaya al Bitcoin Global al Testnet y pida unos tokens sin valor para que usted pueda entender cómo se manejan las tres claves o tres llaves privadas del Bitcoin Bolt la red de Testnet es un entorno de Bitcoin Bolt que opera fuera de la cadena esto significa que después de ajustarse podrá realizar operaciones en una cadena de bloques separada que no forma parte de la cadena oficial del Bitcoin Bolt y qué valor agregado tiene esto que pierde el miedo usted puede entender cómo funciona el Bitcoin o el Bitcoin Bolt si se une al Testnet Beta 3.0 del Bitcoin Bolt la empresa de Ciudad Minera o de Mining City nos da capacitaciones semanal en el día de ayer fue desde Moscú con Cristina que es la representante de ventas y que ella hace énfasis sobre el modelo de negocio y todos los martes es con el vicepresidente Emanuel Colata con cariño conocido como Emax es sobre el giro del negocio y en esta ocasión podemos hacerle preguntas solamente dura unos 45 minutos está por comenzar porque en Costa Rica esta presentación va a ser a las 10 de la mañana y en este momento son las 8 y 45 hay miles de criptomonedas en el mundo pero solo las monedas con casos de uso permanecerán los casos de uso son las 10 monedas principales que está en CoinMarketCap entre los cuales se encuentra el Bitcoin y el Bitcoin Cash entre las 10 primeras no está el Bitcoin Volt ni tampoco está el Bitcoin Satoshi Vision pero esto puede cambiar lógicamente y va a cambiar y las expectativas de los mineros de Ciudad Minera el Cashers Volters y Bitcoiners es que estos otros dos proyectos puedan comenzar un ascenso en casos de uso porque los casos de uso del Bitcoin Volt y del el Cash son prácticamente nulos en el momento esto que ven aquí tan lindo es un video del el Cash o el Electric Cash el cual es suministrado por la gente de My Max Out Team que es la universidad fundada por quien escribió este libro el doctor José Manuel Torres José Manuel Torres es ingeniero por la universidad de Penn State de Pensilmania y doctor en seguridad informática por Tecnum de la escuela superior de ingenieros de la universidad de Navarra además de eso José Manuel Torres que es este señor que está aquí es el mentor de mi mentor de José Luis Santa María Volar y gracias a la conferencia que dio en el lanzamiento del Bitcoin Volt el 8 de febrero del 2020 en Costa Rica en el hotel San José Barceló Palacio es que yo comencé a minar el Bitcoin Volt y tuve muchísimas alegrías desde el mes de febrero hasta el mes de agosto con el Bitcoin Volt si ustedes desean participar en este Zoom no importa si no han abierto la cuenta en Ciudad Minera en el Zoom pasado Emanuel Colata nos indicó que podíamos invitar a personas que no estuvieran con robots en Ciudad Minera esta es la foto de Emanuel Colata el cual yo conocí también el 8 de febrero del 2020 y también conocí en Costa Rica al CEO Greg Robowski también conocí a otro vicepresidente Peter y me parece que también estaba el de finanzas que se llama Nuno y es de Brasil y habla castellano así que hoy 26 de enero del 2011 a las 11 de la mañana hora de Colombia a las 12 del mediodía hora de Venezuela y a las 10 de la mañana hora de México y América Central ustedes pinchan en este enlace y van a oír a el señor Emanuel Colata con noticias sobre la comunidad sobre el giro del negocio como comienzo en Mining City todo lo que tiene que hacer es crearse una cuenta el principal requisito para el registro es indicar quien le recomendó nuestros servicios puede hacerlo de dos maneras uno recibiendo un enlace de referido en el campo que dice referente se rellenará automáticamente y la segunda forma introduciendo manualmente durante el registro el nombre de usuario de quien le recomendó si tiene dudas pregunte a su auspiciador cómo activar mi plan de minería SHA 256 en Mining City cómo ser miembro todo lo que tiene que hacer es crearse una cuenta el principal requisito es indicar quien le recomendó nuestros servicios esa parte ya la leí cómo comprar un plan de minería acceda a Mining City desplácese hacia abajo a los planes de Bitcoin Bolt o de Bitcoin seleccione el plan que desee comprar haga clic en comprar Bitcoin o Bitcoin Bolt lea y acepte los términos y condiciones haga clic en aceptar copie la cantidad de Bitcoin o de Bitcoin Bolt a transferir al monedero de Mining City por favor tenga en cuenta que esta cifra cambia según el tipo de cambio de las criptomonedas en el momento en que usted lo haga abra su monedero de Bitcoin y de Bitcoin Bolt y pegue la dirección del monedero y el importe de la ventana anterior les voy a decir una cosa cuando uno está nuevo no entiende absolutamente nada y el mentor en mi caso fue José Luis Santa María mi gran amigo del 2008 y él hizo todo por mí yo simplemente miré qué es lo que él estaba haciendo entonces le recomiendo que si usted es principiante no se preocupa de que no entienda nada aquí preocúpese de tener un patrocinador que no sea amateur que sea profesional y que tenga experiencia comprobada en criptoeconomía y también trate de que sea una persona transparente si tiene un canal de YouTube y tiene desactivado los comentarios esa persona estaba ocultando algo búsquese una persona en el cual usted entre en su canal de YouTube y tenga activados sus comentarios que sea una persona transparente que sea una persona que dedique su tiempo diario a dar formaciones y que esté dispuesto a ayudarlo 24 horas 7 días a la semana por los 1100 días de la minería para finalizar el pedido del plan seleccionado puede elegir entre 3 métodos de pago que ofrece Mining City escanear el código QPR puede escanear este código para abrir el pago en su monedero su monedero generará la dirección correcta del destinatario de Bitcoin o de Bitcoin Bol y el importe de la transacción a continuación realice el pago forma número 2 enviar el pago manualmente puede copiar la dirección de la cartera que aparece en la ventana de pago y procesar la transferencia desde su cartera privada forma número 3 puede usar la opción pagar por alguien además es posible pagar la cuenta de otro usuario con los fondos acumulados en su cuenta actualmente y esto es lo que les quería decir que lo maravilloso de Mining City es que ustedes aunque no tengan robot van a tener activas unas billeteras que son muy amigables de usar porque se utilizan con un nombre corto por ejemplo Tico o Francia son algunos de mis robots entonces usted no tiene que tener esos caracteres tan largos sino que a través de esa forma usted puede enviar los dólares o los pesos o las libras esterlinas o los euros a la persona que lo está ayudando y esa persona que seguramente en sus billeteras tiene Bitcoin o Bitcoin Ball o el cash puede hacer el pago por usted esa sería la tercera forma no se estrese porque estamos para ayudarle ya sea este servidor los líderes del movimiento la segunda oportunidad o la persona que le indicó sobre la oportunidad de minería del Bitcoin ¿Cómo podemos ayudarle desde el movimiento la segunda oportunidad? le recomendamos que empiece a construir su riqueza desde hoy mismo porque si ya van 255 millones de desempleados eso no va a parar ahí eso va a continuar semana tras semana en las condiciones actuales del mercado lo que yo minaría es exclusivamente el Bitcoin por eso yo transferí mi potencia de minería antes del 4 de diciembre de minar Bitcoin Ball a Bitcoin y lo hice personalmente utilizando la funcionalidad botoncito azul de ciudad minera que temporalmente está desactivada aquí tengo otro video muy lindo sobre este año prepárate porque vamos a tener muchos zooms más información vamos a tener eventos regionales como el de Puerto Vallarta como el de Dubai primero Dios más entrenamiento o capacitación sobre el Bitcoin el Bitcoin Ball el Electric Cash y lo hacemos a través de la plataforma de su preferencia puede ser el canal RALVIP puede ser Max Outin puede ser Mining City y por qué no pueden ser todas juntas para mayor información comuníquese con el celular más 506 610 8665 en Costa Rica o mi correo electrónico rafaelvilagut arroba gmail punto com esta presentación ha sido con carácter educativo y académico y puede descargarla desde la página academia punto edu de la Universidad de Costa Rica también puede escucharla en el podcast de su preferencia sea Spotify iVox iTunes Google Podcast mientras usted está haciendo otra cosa así pues me voy a disponer para dentro de una hora aproximadamente escuchar a Emanuel Colata mi gran amigo de Mining City y vicepresidente y poder enterarme de las últimas novedades de Mining City de Mine Best de Electric Ball de Bitcoin de Bitcoin Ball y de Electric Cash así que chau chau que tengan linda semana los quiero mucho desde San José de Costa Rica gracias gracias